Te organizamos ahorita, este, pues una serie con todos los de mujer, y todos los de mujer salen en todo el estado, o Javier Poz y Marcín salen en todo el estado en Telefórmula, entonces pues éntrale y pues rematamos con los de noticias que tú me digas, estoy abierto a lo que quieras, puedes entrar ahí con Denise o puedes entrar con Joaquín o con, ¿cómo te trató Joaquín bien, no? No, yo la oí, le digo a este cabrón que el pinche, yo le dije, porque no te dije, yo le dije a Jaime, es que yo, ¿sabes qué creo? Que traen el tema con Samuel, es que ¿sabes por qué? Porque pregunté, a ver cabrón, tú eres de ese, te preguntó culeradas, la niña, quería que le rompiéramos la madre a Clara Luz, pero no la podemos madrear, si la bajamos Sí, pierdas, sí, hemos emails, si la mejoraben mucha vida está, está, está ridículo, el último. Entonces en la, en la, en la entrevista, Joaquín, yo sentí a Joaquín que quería que me le dejara caer a Clara, me dejaba caer a Samuel, y me decía, mera, 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 mujer, usted es el candidato, yo ya estoy, este, yo no soy el candidato, usted dígame.